¿Te gusta la sopa de trigo? Ahora te hago ver cómo se prepara. No te olvides suscribirte a mi canal, donde me puedes encontrar en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Siempre como recetas de Melito. Y bueno, ahora vamos con los ingredientes. Para la sopa de trigo vamos a necesitar 400 gramos de pecho de res o también puede ser costilita para la sopa. También vamos a necesitar 200 gramos de trigo, una papa grande o dos papas medianas. Y como pueden ver aquí yo tengo una verdurita ya toda picadita, que le he puesto zanahoria, un pedacito de zapallo, nabo, una hojita de acelga, un apio entero. También vamos a necesitar una cebollita mediana. También vamos a necesitar agua hervida lo necesario. También aceite lo necesario para sofreír un poco las verduritas y sal a gusto. Comenzamos a preparar nuestra sopa de trigo. En una olla vamos a añadir un chorrito de aceite. Una vez que hemos añadido el aceite, aquí le vamos a añadir la cebolla picadita en cubitos. Una vez que hemos sofrido la cebolla, aquí le vamos a añadir la carne. Yo estoy usando el pechito de res. Una vez que hemos sellado bien la carne, aquí le vamos a añadir todas las verduritas. Bueno, inmediatamente vamos a añadir el trigo, que yo lo hice de mojar un día antes. El trigo ya está bien lavadito. Ya habíamos escogido todas las impurezas. Muchas veces vienen piedritas o arena, por eso se debe lavar muy bien el trigo. Bueno, y aquí le vamos a añadir el agua hirviendo. Bueno, una vez que ha dado su primer hervor, le vamos a hacer cocer por 40 minutos. Una vez que hicimos cocer por 40 minutos, como pueden ver, aquí el trigo ya ha reventado. Ahora recién le vamos a añadir la sal. Porque si le ponemos más antes la sal, el trigo se vuelve duro. Y aquí le vamos a añadir la papa picada. Vamos a mezclar bien. Y lo vamos a dejar cocer por unos 15 minutos más. Como pueden ver, nuestra sopa de trigo ya está lista. Aquí por último le vamos a añadir el orégano, bien desmenuzado. Hacemos dar un hervor. Y ahora apagamos el fuego. Una vez lista nuestra sopa de trigo, no nos queda más que servir. Bueno, amigas y amigos, como siempre hemos llegado al final de esta receta. Espero que les haya gustado y también lo preparen. Y no se olviden compartir este video con sus familiares, amigos. Porque en este modo nos ayudarán a crecer este canal. Y bueno, nos vemos a la próxima.